y alfredo ribera el salado que es asistente del entrenador kevin vélez presenta a la potranca sofía se habló de una forma realmente sorprendente escúchenlo alfredo ribera el salado así ayudante del entrenador kevin vélez presenta a la potranca sofía se primeramente feliz año nuevo alfredo y muchas cosas buenas para ti gracias moncho igualmente y un saludo a todas las fanáticas de hípica y feliz navidad y próspero año nuevo alfredo dos presentaciones hasta el momento sofía se es maiden que esperan en este clásico bueno mucho eso fue una decisión de kevin y el dueño ya que ella en la primera carrera llegó segunda y no fue una mala carrera y la segunda carrera nosotros no se la podemos contar porque ya tuvo dos problemitas primero fue que le pusieron una gringola muy serra y que corrió con un catarro o sea que esperan una mejor carrera para este clásico eso es correcto por eso que estamos inscritos o mi adorno es el jinete muy adorno está bien motivado con la yegua y esperamos una buena carrera de ella luego de su última presentación que fue un evento clásico que llegó sexta cómo se ha mantenido briseos para el evento bueno yo la llevo ha ido en mejoría el primer trabajo fue cómodo el segundo lo apretaron un poquito hizo 50 y el tercero fue espectacular ella hizo 1 o 2 parando en 1 15 que remató en 13 pudiera ser sofía ser tablazo del clásico berseñet bueno yo la veo entre primero o segunda yo personalmente porque yo soy el que la subo y yo soy el que le he seguido a ese nivel a ese nivel primero o segunda alfredo ribera el salado el salado feliz año nuevo gracias igualmente y vengan a ver este clásico y recuerden primera o segunda sofía se es el clásico berseñet primero de enero del 2024 día de año nuevo una carrera que realmente usted no se puede perder así que quedan todos cordialmente invitados